Estamos en Luperón, Puerto Plata, en el barrio de queso roti, donde hacemos el mejor queso de ellos. Actualmente la empresa cuenta con 47 empleados, si no me equivoco. ¿Qué le sirve? ¿Lonito? Ese queso es rojo, una ducha aplata, caliente. Enorme, enorme. Y esto es un cazabito caliente. O el queso blanco frito. Unos buenos víveres, ¿verdad? Está bueno.